Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estoy intentando estos días cambiar de grabar de una forma, digamos, frecuente en vez de hacerlo con la cámara digital, como lo vengo haciendo con mi Lumix pasar a hacerlo con un móvil. Me he propuesto hacerlo esto para poder crear contenido mucho más rápido no tener que grabar y después llevarlo a la Adobe Premiere y editarlo y entonces subirlo, porque esto a lo mejor me llevaría un workflow de crear un vídeo cada semana o algo así y quisiera hacer muchos vídeos cada día y esto lo permite, además puedes ir a cualquier sitio y todo entonces, ¿qué he encontrado? Bueno, me he comprado el móvil estrella en principio de Xiaomi en estas navidades que es el Xiaomi Mi 10T Pro y es un gran móvil, tiene cosas increíbles para vídeo, pero para mi uso, que es el de este canal el Do It Yourself Filmmaking, que va de grabarte a ti mismo como grabarte a ti mismo estoy encontrando algunos problemas y los voy a compartir contigo, especialmente dos problemas pues también, por si a lo mejor tú tienes la solución que la compartas conmigo abajo en los comentarios o si nos escucha Xiaomi, pues a ver si los puedes solucionar ¿vale? Básicamente, los problemas principales bueno, la primera cosa que te encuentras es que en la cámara frontal es solo de 1080p en vez de 4K es una pena, porque al final esto va de grabarte a ti mismo ¿vale? y la cámara más utilizada es la frontal realmente ¿vale? entonces, es una pena que sea 1080p pero bueno, lo acepto ¿vale? o sea, eso es una limitación de hardware y lo puedo aceptar lo que no acepto tanto, digamos, son las limitaciones de software que se podrían haber incluido aquí y no se han incluido ¿vale? entonces, la primera es que este es el modelo Pro un modelo Pro la diferencia con los modelos Lite o los modelos normales, estándar es que tiene las funciones Pro ¿vale? y cuando vas a este móvil las funciones Pro son increíbles ¿vale? voy a abrir para mostraroslo ¿vale? pero las funciones Pro son una pasada vienes aquí y además de vídeo tienes el modo Pro yo antes utilizaba el Filmic Pro y ya no necesito un software tercero ya esto lo trae directamente de serie el Xiaomi perfecto pero cuando voy aquí a elegir las lentes resulta que solo salen disponibles en la modalidad Pro las lentes traseras pero no la frontal y esto ya es un problema de software ¿vale? o sea, me he comprado el modelo Pro para utilizar las funciones Pro ¿vale? que tiene, pues todo tienes control de la ISO de la apertura de la exposición de todo lo que quieras ¿vale? puedes incluso grabar en VLOG ¿vale? para luego sacar más rango dinámico y mejorar bueno, sacar más información de los highlights de los shadows y todas estas cosas pero no está disponible en la cámara frontal y la cámara frontal es la que más voy a utilizar yo ¿vale? por lo tanto pues la verdad no me ha gustado esto nada ¿vale? me compro el Pro y no está disponible las funciones Pro en la cámara frontal ¿vale? otro aspecto es el modo VLOG el modo VLOG es una pasada idea y está aquí implementada y es una pasada lo que hace el modo VLOG además de elegir aquí tienes foto, vídeo tal cual te vas a otros perdón More yo lo tengo en inglés More y VLOG ¿vale? aquí tiene unas funciones que tiene ya preparados unas canciones con unas transiciones con cuántos shots o secuencias clips tienes que preparar para hacerte una intro flipante ¿vale? entonces dependiendo de la canción y las transiciones que ellos hayan prediseñado buscando que hay una sincronía con la música pues tú eliges de las que ya están prediseñadas ¿vale? y unas van pues con cuatro clips otras van con cinco clips otras con seis clips y nada tú te grabas así cuatro o cinco clips le das y en un minuto tienes una intro flipante ¿cuál es el problema? de nuevo que no puedes grabarlas con la cámara frontal entonces solo puedo cogerlo así y bueno hacer grabaciones de cosas que están fuera de mí pero a mí me gustaría en la intro una secuencia salir yo ¿vale? entonces he dicho bueno no pasa nada lo grabaré con la cámara trasera no pasa nada Ángela aunque no te veas pues tú te grabas pero claro ¿cuál es el problema? cuando yo me he puesto así y no me veo el problema no es que no me vea porque yo me imagino que esto ya está pero busco el botón para pulsar por detrás para iniciar la secuencia la verdad es que no acierto no consigo darle ¿vale? entonces he dicho bueno no hay problema cojo un palo selfie como este y voy a utilizar el pulsador para iniciar el disparo ¿vale? parece que tiene mucho sentido bueno pues me he encontrado con otra limitación ¿vale? bastante importante y es que no entiendo por qué fijaros yo cojo el modo foto y disparo con el palo selfie y ya que ha cogido una foto ¿ves? ha hecho disparado perfectamente pongo el modo vídeo igual cojo el pulsador y inicio la grabación ahí lo veis ¿vale? y puedes iniciar y terminar sin problema pero me voy aquí amor o más será en castellano blog elijo el cual voy a hacer y le doy aquí al botoncito y sale esto aquí arriba que es el volumen ¿por qué está conectado el botón del palo selfie en vez de con disparar igual que lo ha hecho en el modo foto o en el modo vídeo ¿por qué en el modo blog cuando doy aquí lo que activa es bajar o subir el volumen en vez de iniciar la grabación esto es absurdo y es una pena es una pena porque no sé cómo voy a poder utilizar esto para el workflow que yo quería es decir me he comprado este móvil para poder crear vídeos súper rápidamente creo que el móvil es de lo mejor que hay en el mercado o sea realmente increíble muy chulo estoy o sea aparentemente ya te digo en las funciones pro tal pero luego cuando vas a utilizarlo te encuentras con estas grandes limitaciones ¿vale? ya repito las limitaciones en el modo pro no puedes utilizar la cámara frontal en el modo blog tampoco pero es que además en el modo blog ni siquiera el shooter está conectado al inicio de la grabación sino que ya ves no puedo ni hacer esto con mi palo selfie de grabarme venga me grabo con la trasera pero no y entonces no hay forma porque tendría que estar yo imaginarme donde está el botón ahora lo veo porque como lo estoy viendo aquí delante donde estoy grabando puedo ver que está aquí pero cuando quite la cámara digital con la que estoy grabando yo no acierto de espaldas no acierto a donde está el botón para empezar a grabar ¿vale? por lo tanto esto es un gran problema ¿vale? entonces esto no lo digo en negativo o sea este móvil es espectacular increíble os lo recomiendo lo que lo he querido grabar este vídeo es por si cualquiera de los que me estáis viendo conocéis como resolver esto por favor compartidlo abajo a ver si consigo pues que esto funcione de hecho tengo hasta el 31 de enero para devolver este móvil espero que antes consiga por resolver estas cosas que ahora mismo impiden utilizarlo como como Dios manda ¿no? y bueno y si eres Xiaomi y estás aquí y has visto mi vídeo que ya me extraña porque chinos y en castellano pues no lo creo pero bueno ya te digo que este vídeo es completamente constructivo ¿vale? enhorabuena por esta pedazo de pieza tecnológica es increíble pero tenéis que resolver estos problemas que son de software ¿vale? ya te digo que bueno que no sea de 1080 perdón de 4K la cámara frontal es un problema hardware pero todo demás esto que yo aprieto aquí y empiezo a grabar esto es un tema software seguro que hay algún tipo de hack o de forma de resolverlo y bueno pues si podéis resolverlo Xiaomi os lo agradeceré porque estoy deseando empezar a utilizar este producto para hacer mis vídeos en YouTube esto es todo espero que bueno pues compartáis abajo vuestras impresiones y todo esto y seguimos viéndonos en este canal venga hasta luego chao